Buenas chavales, en este primer vídeo del canal os voy a enseñar cómo montar un servidor de Play con Google Drive ilimitado para que podáis meter todas las pelis que queráis. Y además lo tendréis disponible a las 24 horas a un precio ridículo. En mi caso voy a montarlo en un servidor VPS de DigitalOcean. Os paso por aquí, también tenéis la guía, escrita a mano, con todos los comandos, paso a paso y todo como hacerlo. Aquí en primer lugar, pues lo que tenéis que hacer es escoger el droplet o VPS que queráis. Yo os recomiendo los dos primeros meses, como sale gratis a través de mi enlace que os dejo en la página, en el tutorial, podéis ir directamente al de 8 GB y 40 dólares mensuales. Es gratis durante dos meses y luego podéis bajar al de 10 o 5 dólares y ya está. Y seguir como si nada. Es recomendado para la familia, para los amigos y tal. Si tenéis mucha gente, entonces tenéis que contratar un servidor dedicado. No sirve un VPS. Bueno, para empezar, voy a desplegar esto un poquito más. Creáis la cuenta con el enlace que os dejo en el tutorial. Y aquí, en Crate, Droplet, que son los VPS. Dejamos que cargue. En mi caso uso Centos. O sea que aquí en vez de Ubuntu utilizaría Centos. Para el tutorial voy a utilizar el de 5 dólares, que es el más baratito. Como curiosidad, cobran por horas. Esto quiere decir que si lo utilicéis 15 días al mes, vais a pagar en vez de 5 dólares mensuales, 2,5 dólares mensuales. Lo único que tenéis que acordaros es de apagar el servidor, simplemente. Y bueno, después de esto, ahí. El datacenter, el más cercano a España será mejor, por ping y por velocidad. Tanto Londres como Amsterdam funcionan bien. Ya los he probado. En adicionales, cogemos Monitoring. Y aquí podemos poner un nombre al servidor. Server Plex. Le damos a Create. Dejamos listo el PuTTY. Y ahora, en cuanto cargue el VPS, que ya tenemos la IP por aquí, ya podremos acceder a través de PuTTY. La clave de root nos va a llegar por correo electrónico. O sea que tenemos que tenerlo abierto en otra ventanita. Que tendremos ahí los datos de acceso. A ver si no tarda mucho. Vale. Pues aquí vemos que ya se ha creado. Me acaba de llegar también el correo con la clave. O sea que cogemos la IP. La ponemos por aquí. Le damos a Open. A ver si ha arrancado ya. Todavía no. Le damos a Reiniciar otra vez la sesión. Y ahora vemos que ya funciona. Le damos a aquí. Aceptamos el certificado. Y aquí escribimos root. Y buscamos en el correo electrónico la clave que nos ha mandado DigitalOcean. que corresponde a nuestro servidor. La volvemos a poner. Y aquí ponemos una que nos acordemos nosotros. Vale. Pues ahora yo lo que os recomiendo y lo que es más sencillo para todos es seguir el tutorial que tengo en mi página web. Nos venimos por aquí y es ir copiando pegando. En vez de apt-head que sería para Ubuntu. Sería yuminstall. Cogemos. Cogemos. Yo me instalo. ¿Eh? Si vemos que no está disponible el paquete. DigitalOcean tiene tutoriales para los repositorios que faltan en sus servidores. 107-mongo-db. Y el primero ya vemos que es de DigitalOcean y nos indica cómo hacerlo. Es muy fácil. Solamente tenemos que rellenar el repositorio. Esto lo hacen con V. Yo prefiero hacerlo con Nano. Es mucho más útil. Más práctico. Más sencillo. Sería un yuminstall Nano. Le damos que sí. Otra vez que sí. Y con esto ya tenemos instalado el Nano. Simplemente Nano. Cogemos esto de aquí. Copiamos lo de abajo. Guardamos con Control-X. Y ya lo tendríamos. Hacemos un yum-repolice. A ver un momento. Como vemos sale el primero. O sea que está todo correcto. Y ya podemos hacer un yuminstall MongoDB que antes no nos dejaba y ahora sí que nos va a dejar. Esto lo podemos hacer más grande para que veáis mejor. Tendremos que iniciar el servicio con el comando de este también. Una vez instable. Hacemos esto. Y ya lo tenemos iniciado. Ya podemos seguir el tutorial. Pues paso a paso. Aquí el Plex Drive. Hay dos versiones. Si nos vamos a Git. Vemos la 5 que usa memoria RAM. Yo prefiero que use disco duro. La biblioteca por muy grande que sea siempre va a caer en el disco duro. Si tenéis una biblioteca gigantesca pues hará falta un disco mayor. En el caso de que tengáis 50, 60 o 70 teras como es mi caso prefiero coger siempre un servidor dedicado. En biblioteca más pequeñita pues el VPS sobra. Cogemos aquí la versión que queramos y seguimos el tutorial. Mkdir. Nos movemos dentro de la carpeta. Aquí nos hará falta seguramente el Wget que tampoco lo tengamos. Yuminstall Wget. Le damos que sí. Y ya podemos continuar. Copiamos esto. Y ahora nos está bajando el Plex Drive. Esto depende un poquito de la capacidad de Git. Así que igual tarda un poquito. Una vez lo tenemos, pues seguimos. Control C, control V. Damos permisos de usuario a la carpeta de Plex Drive. Damos permisos a la carpeta de Plex Drive. Y aquí ya nos pide que nos vayamos conectando a la consola de API de Google. Ahora entraremos. Primero hacemos un Yuminstall también Screens. Que esto es para tener varias pestañas, digamos, en la terminal. Hacemos un Screen S. Hacemos un MKDIR Plex Cloud. Que es donde se apuntarán todas las cosas. Un CD. Y aquí ponemos el Yuminstall Fuse. Que no se olvide. Que sin el Fuse no se monta el disco duro. Damos que sí. Y aquí ya podemos iniciar el Plex Drive. Con el comando que tenéis también en el tutorial. Vale, aquí nos vamos a la consola. En bibliotecas tendríamos que buscar... Aquí cambiamos la cuenta. En biblioteca ahora sí que buscamos Drive y habilitamos la API. Sería esta de aquí. Aquí yo la tengo habilitada, pero si no sería habilitar y ya está. Yo como la tengo habilitada, pues ya me aparece. Nos vamos a un proyecto nuevo. Yo tengo este de servidores de Plex. En credenciales. Cogemos y hacemos uno. ID de cliente o out. Aquí en otro. Porque es un servicio que no es ni web, ni Android, ni Chrome. Y ponemos Plex Server. Creamos. Y aquí nos da el cliente ID. Y el secreto de cliente. Simplemente copiamos. Volvemos a copiar. Y ahora nos da una dirección que tenemos que copiar en el navegador. Hacemos control-c, control-v. En el navegador simplemente. Cogemos la cuenta asociada al G Suite que tenemos. Permitimos la conexión. Y esta nos aparece aquí el código de autentificación para la API. Iniciamos otra vez. Arrancamos el Plex Drive con el mismo comando. Y nos pide directamente el código. Copiamos. Y ya lo tenemos. Ahora ya está funcionando Plex Drive. Y como vemos, pues ya está indexando todos los archivos que encuentran la cuenta de Gmail. O de G Suite, vaya. Esto tarda un poquito. O sea que os recomiendo tener un poquito de paciencia si tenéis un montón de películas y un montón de series. O varios teras de almacenamiento. Mientras carga esto, hacemos control-a, control-d. Y nos vamos a seguir instalando el Plex. Bajamos más. El r-clone no hace falta. Nos vamos directamente a seguidor de Plex. Esto es entrar en su página. Hacemos aquí un CD primero. Nos vamos a su página. Linux. Cogemos en mi caso 100, 64 bits. Copiamos el enlace y hacemos un WG también. Aquí hacemos un Uminstall. Plex Media Server. Y ya así lo instalamos. Decimos que sí, que queremos instalar. Esto sí que tarda un poquito a veces. Que son 200 megas. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal y darle un like si os interesa el vídeo o si os interesa más contenido de este tipo. O si os interesa, por ejemplo, optimizar Plex, tener servicios como PlexPio, Tautuli, o monitorizar el servidor a través del móvil y demás. También lo puedo explicar en otros vídeos. Eso sí, os suscribís o me hacéis un favor. Vale, una vez está instalado, pues hacemos un service de xmedia server start y lo arrancamos. Vale, ahora pues tendremos que cerrar, porque tenemos que hacer un túnel como indica por aquí. Vale, tenemos que hacer esta configuración. Ponemos aquí la IP otra vez. Y aquí en SSH desplegamos y donde pone túnel ponemos en service de port 8888. Y en destination ponemos localhost 32400. Añadimos y abrimos la conexión. Root y la contraseña que hemos puesto antes. ¿Qué hace esto? Que a través del puerto 8888 nos conectamos al localhost, es decir, como si estuviéramos delante del ordenador VPS que tenemos contratado en el puerto 32400, que es el de Plex. Entonces, venimos aquí, abrimos una pestaña nueva, ponemos localhost, 2.8888, barra web. Si no ponemos el barra web, a veces no funciona, pero bueno. Y así nos conectamos directamente a la configuración de Plex. Nos pedirá nuestra cuenta de usuario. Le picamos por aquí. Y aquí ya nos empezará a pedir datos de todo. Bibliotecas y nombre del servidor y demás. Que ahora os enseño un poquito cómo lo monto yo. Aquí ponemos server test cloudbit.es. Y aquí siguiente. Y hecho. Y ya tenemos el servidor completamente funcionando. Nos hará falta esto de aquí. El servidor remoto. Esto, pues básicamente, tendremos que ir a... Al firewall o desactivar el firewall. Servicio firewall. No, ¿cómo era esto? Ah, vale. Ya indica que está abierto completamente, o sea que no hace falta. Vale, no he dicho nada. Vale. Pues entonces hacemos un screen R. Vamos a ver otra vez el Plex Drive. Vemos que sigue indexando. A ver lo que tardará. Añadimos bibliotecas. Películas, por ejemplo. Películas en español. Siguiente. Buscamos carpeta. Ya nos aparece aquí la carpeta que hicimos nosotros de Plex Cloud. Y aquí tenemos las carpetas varias de... Que tenemos en el G Suite. En mi caso es servidor de Plex. Y película... Voy a poner película 1080. Y aquí ya nos verá... Todas las películas que tenemos. En mi caso va a tardar bastante. O sea que no voy a dejar que se indexe completamente. Pero como vemos están aquí las sagas, las películas y todo. Le damos a añadir. Y en avanzado, pues ya podemos configurar más o menos lo que queramos. Esto ya no tiene mi historia y mi esposa de cada uno. A mí me gusta tenerlo en español. Con la información de colecciones de MovieDataBase. Y los títulos sobre todo localizados. Si no os aparecen en inglés. Añadir biblioteca simplemente. Y ya está buscando todo el contenido de la carpeta Películas 1080 que tengo en mi G Suite. Esto tardará un poquito. Es lento. Porque son casi 3.000 películas. Pero ya lo tendremos. Ahora en un momento os lo enseño. Vale, como vemos he cortado un momento el audio y el vídeo. Como vemos aquí ya empiezan a aparecer pues toda la cachet de Black Drive. Y está empezando a indexar películas. Esto es que depende de lo que tengamos nosotros en mi tío. Yo tengo un montón de cosas y va a tardar un montonazo. El resultado. El resultado es esto. Las películas que queramos. La misma carpeta que tengo en el otro sitio es esta de Películas HD. Y nos aparecerá tal que así. Aquí directamente le damos a una película. Le damos al Play. Y directamente pues nos funciona. O sea, no tiene más misterio. Ya está montado. No hace falta hacer nada más. Cuando queramos añadir contenido. Lo metemos directamente a la cuenta de G Suite. Y para buscar el nuevo contenido. Buscar archivos en la biblioteca. Le damos aquí. Y seguramente aparecerá una. Le damos aquí a fecha en la que se agregó. Y nos aparecerán las últimas. A mí en teoría ahora me tiene que aparecer una que he puesto de aquí. A ver lo que tarda. Que esté haciendo cosas del Plex Drive es normal. Esto está bajando la caché. Los metadatos y todo de las películas. O sea, no preocuparse. Esto podéis hacer control AD. Control AD. Para iros fuera. Ya está. Esto sigue funcionando. Lo podéis cerrar. Ya está montado. Entonces nos venimos a app.flex.tv. Y tendríamos que ver nuestro servidor que hemos hecho. Lo que ha pasado aquí. Ya aparece. A ver. Cogemos el usuario. Vale. Pues aquí está. Yo tengo varios. Pero el que hemos hecho nosotros es este de aquí. Que está remoto. Y está cargando películas todavía. Va por 121. O sea que va a tardar incluso todo el día. Seguramente. Nos venimos por aquí otra vez. Y os enseño cómo se indexa la película. Que ha sido esta. ¿Ves? Ya está la cogida ahora. Y se acaba de indexar y bajar los metadatos. Y esto sería todo. Si tenéis alguna duda. Podéis visitar mi página web. Y dejarme un comentario en el foro. Que esto es un foro tal cual. Podéis comentar lo que queráis. O a través de Telegram. Que también os dejaré mi usuario. Un saludo. Un saludo.